Bien, bienvenidos a esta sesión virtual en el cual tiene por propósito indicarles el manejo del correo en Gmail. Básicamente se está estructurando esta opción en darle algunos recordatorios de puntos interesantes referente al manejo de nuestro correo en Gmail, así como también algunas funcionalidades muy interesantes que podemos tener en cuenta cuando utilicemos esta plataforma. Como primer punto y básicamente es un recordatorio, es importante la protección de nuestra información, por lo cual es siempre recomendado realizar un cambio de contraseña de manera periódica. Para realizar un cambio de contraseña, deberemos seguir los siguientes pasos. El primer paso, ingresar al correo electrónico, en este caso nuestro correo electrónico, dirigirnos a la parte superior derecha en la cual se ve nuestro nombre, ubicaremos la opción gestionar tu cuenta de Google, y posteriormente en la siguiente ventana que nos aparezca, deberemos seleccionar la opción seguridad. Ok, primero hacemos clic en gestionar tu cuenta de Google, nos saldrá una serie de opciones, elegiremos la opción seguridad, y ahí encontraremos un campo que dice cambiar contraseña. Nos indicará cuándo ha sido nuestra última modificación de contraseña, haremos un clic en esta zona, nos pedirá que ingresemos la contraseña, nuestra contraseña antigua nuevamente, y deberemos rellenar la información de nuestra nueva contraseña, para que ésta pueda ser actualizada. Siempre es bueno, profesores, realizar un cambio de contraseña para evitar intrusiones en nuestra cuenta de correo electrónico, no sólo para la plataforma, en este caso de Gmail, sino para otros servicios que podamos estar utilizando. De esta manera, tenemos una mayor seguridad, diferente al manejo de nuestras cuentas. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos cuentas de correo electrónico, un punto muy interesante es el manejo de firmas. ¿Qué son las firmas? Estas firmas son apartados que se agregan de manera automática al momento de redactar un correo electrónico. Estas firmas normalmente están enfocadas en una similitud, algo a esta imagen, en colocar nuestros datos personales, de ser necesario, para una mejor comunicación. Por ejemplo, puede ir nuestro nombre, donde trabajamos, posiblemente información adicional. Normalmente, algunas instituciones manejan diferentes parámetros referentes a esta parte de la firma de correo electrónico. Por ejemplo, en la universidad donde trabajo, nosotros manejamos este estilo de correo electrónico, como se ve. Hay una imagen de, que se maneja el logo, nuestros datos, cargo, oficina, y números de contacto. De igual manera, ustedes pueden trabajar un determinado formato de ser necesario. ¿Cómo se realiza, o cómo se inserta en este caso, la opción de correr, nuestra firma al correo electrónico? Para ello, bueno, voy a trabajar de manera mucho más práctica esta parte. Aquí tengo mi cuenta de correo electrónico en este caso, es mi cuenta en Gmail. Deberé agregar en este caso mi firma, para que me puedan conocer un poco más al momento de mandar mis mensajes. Me voy a la parte superior donde se ve el símbolo de este engranaje. Ok. A un clic en esta parte, y se me despliega la siguiente lista de opciones. Ok. Esta es una nueva personalización que tiene la opción de configuración del correo electrónico. Tengo la posibilidad de ir a mis ajustes, visualizar cómo quiero que se visualicen mis correos, escoger un tema, la estructura de mi bandeja de entrada, o siquiera unos paneles de lectura, entre otros. Para este caso, yo necesito dirigirme a la opción, ver los ajustes, ver todos los ajustes, hacemos un clic en esta parte, y empezaremos a configurarlo de manera más adecuada. En el campo de general, podría agregar esa opción. Si me dijo la parte final, tendré la opción que dice firma. Ok. Deberé hacer clic en el botoncito que nos dice crear, para agregar una firma. Clic en crear, nos pedirá que asignemos un nombre a nuestra firma, firma personal, yo lo voy a nominar en este caso. O clic en crear, y ya tengo el campo para poder agregar, o estructurar mi firma. Por ejemplo, yo simplemente quiero colocar, mis datos personales, lo voy a colocar atentamente, y aquí pondré, por ejemplo, mi nombre. Seguido de la institución educativa donde trabajo. Institución, en el caso, universidad continental, y les voy a agregar un celular. Ok. Dos puntos. Simplemente estoy agregando esta información, que creo que va a ser necesario, al momento de nosotros enviar un mensaje, responder un mensaje, ya que esto, se agrega de manera automática. Simplemente selecciono, para darle un estilo más adecuado, al momento de enviar nuestro email. Bien. Nosotros de esta manera, vamos a ver, primero clic en redactar, se veía así nuestro correo, no había una firma. Si hacíamos clic en firma, nos decías que no teníamos. Muy bien. Ahora me dirijo a guardar cambios. Y ahora cuando haga clic en el botón de redactar, me dará la posibilidad de agregar mi firma. Ahora, como pueden ver, si no quiero una firma, puedo quitar la firma, o agregar una firma, de manera adecuada. Si yo vuelvo a las opciones de ajustes, vuelvo a la zona de firma, tendré la posibilidad de agregar una firma nueva. Nueva firma, por ejemplo. ¿Esto de qué me va a permitir? Que, por ejemplo, perdón, que yo, por ejemplo, tenga una opción para insertar una firma, en este caso personal, digamos, información básica, y otra firma, con otra información mucho más grande. En este caso, yo simplemente lo que voy a hacer para esta firma, es voy a colocar una imagen. Efecto práctico, en este caso. Debo tener una imagen por aquí. Un segundito, por favor. Imagen, 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 a ver dónde está. No veo, ya, bueno, supongamos que use esta imagen de aquí. Ahí está. Abrir. Se estaría subiendo mi imagen. En este caso, y aquí me aparece la imagen. Supongamos que esa sería mi otra imagen. Y de esta manera, yo puedo configurar muchas más firmas, dependiendo de las necesidades. Ahora, yo puedo configurar estos valores predeterminados. Si se dieron cuenta hace un momento, cuando creé el correo, tuve que asignar manualmente mi firma. Para este caso, yo puedo configurarlo. Por ejemplo, que para nuevos correos, asigne mi firma personal, y para respuestas, la nueva firma. Yo puedo configurar así, qué tipo de firma puedo utilizar al momento de mandar un mensaje. Por este caso, le voy a poner todo con firma personal, y guardo los cambios. Muy bien. Ahora que guardar los cambios, yo simplemente deberé crear mi correo, y como puse al inicio, está con la firma personal. Si yo cambio mi firma, me cambia la firma, o me quita la firma de ser necesario. Normalmente, esto es utilizado, muy utilizado, cuando se habla con otras empresas, con otras personas, para que tengan, en sí, una información adicional de contacto. No sé si en esta parte hay alguna consulta. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, pero es el Wilder, ya tiene acceso al micrófono, dígame. les explica en el micrófono, para poder activarlo, profesor Wilder, o profesora Carmen, o en todo caso, puede ingresarlo a través del chat, o la zona de preguntas y respuestas, la consulta que tiene. Creo que no hay consultas. Profesores, en caso tienen, no saben cómo activar el micrófono, a ustedes les va a apreciar que el micrófono tachado, simplemente háganle un clic, y se va a habilitar el micrófono, para que puedan utilizarlo. Bien, vamos a continuar en esta parte. Otro punto muy interesante, cuando se maneja la parte del correo electrónico, aparte de las firmas, vienen a ser las opciones de, configuración un poco más avanzada, una de ellas se denomina, etiquetas. Las etiquetas, han una semejanza, es una manera, de cómo puedo ir organizando, mi correo electrónico, en base, a alguna necesidad. De esta manera, yo puedo seleccionar, hacer un filtrado automático, en base a etiquetas, características, dependiendo, de lo que se crea necesario. Las etiquetas siempre van de la mano, con la opción de, filtros, en el correo electrónico. Y profesor Wilder, veo que activo el micrófono, dígame, ¿cuál es su consulta? No, doctor, disculpe, estaba probando recién, más o menos ya lo ubiqué ya. Gracias, disculpe. No, no se preocupe, profesor, está bien. Perfecto. Gracias, bien. Vamos a hacer esta parte de etiquetas, ¿está bien? Voy a cerrar este correo que he creado. Las etiquetas se pueden crear de dos maneras. Haciendo clic en este símbolo de más, en esta parte, y desplegando la opción, encontraremos una opción que dice, nueva etiqueta. O la otra opción es, ingresando a los ajustes del correo. Para este caso, voy a ingresar a esta opción de ajustes, para poder trabajar la parte de filtros. ¿Está bien? Hacemos clic en ver todos los ajustes, y encontraremos que nuestro segundo campo se denomina, etiquetas. Hacemos un clic en etiquetas, nos dará, o nos mostrará las primeras etiquetas por defecto, en este caso, y la posibilidad de agregar nuevas etiquetas. Para este caso, hago clic en nueva etiqueta. Y aquí, por ejemplo, podría empezar a organizarme un poco más. Por ejemplo, puedo crear una etiqueta, dependiendo de las necesidades que pueda tener. Mi primera etiqueta, lo voy a denominar, curso virtual. ¿Ok? Lo que voy a hacer es, todos mis correos, elementos que pueda tener, del curso virtual que estoy llevando, lo voy a etiquetar con esta categoría. Hago clic en crear, y como pueden ver, aquí me aparece mi etiqueta, con las opciones en este caso. Si yo quiero modificar, haría clic en modificar, agregaría un elemento adicional, por ejemplo, voy a poner 2020, haciendo referencia al año, guardo los cambios, tengo mi etiqueta, y aquí, por ejemplo, tengo la opción, si deseo al final eliminar, puede eliminar. Si elimino una etiqueta, no se eliminan los mensajes, hay que tener en cuenta esa parte. ¿Bien? Ahora, simplemente, como ya tengo una etiqueta, yo puedo asociar cualquier correo, a esa etiqueta. Para asociar, se trabaja de dos maneras, una manera manual, y una manera automática. Por ejemplo, yo ya creé mi primera etiqueta, vuelvo a recibiros, tengo un correo, que puede ser este, por ejemplo, hago un clic en esta parte, y aquí, en la parte superior, aparece este símbolo de etiquetas. ¿Bien? Al hacer un clic en esta parte, yo desplegaré la lista de mis etiquetas, que tengo actualmente activas. ¿Ok? Como tengo notificaciones, sociales, foros, promociones, curso virtual. Hago un clic en curso virtual, y ya se ha generado una etiqueta. ¿Bien? ¿Cómo se ve la etiqueta? En la parte superior. ¿Bien? ¿Por qué nos facilita esta etiqueta? Simplemente hacer un filtrado, una organización. Si yo me voy al panel del lado izquierdo, y presiono la parte que dice curso virtual, le doy, en este caso, el nombre de mi etiqueta, me muestra simplemente, los mensajes que están asociados, a esa etiqueta. Profesor, pero el plomito no me gusta, quiero otro color. Perfecto. Al costado del nombre de etiqueta, me aparecen tres puntitos. En ellas, tengo la posibilidad de, actualizar la lista de, o para actualizar el color, y mi etiqueta. Por ejemplo, un verde lo voy a poner. Ahora, cada vez que yo recibo un mensaje, y se etiquete con esa categoría, podré ver este mensaje, resaltado de esta manera. Si bien es cierto, etiquetar correos electrónicos de esta manera, puede ser un poco pesado, nosotros podemos generar filtros. ¿Qué son filtros? Son configuraciones, que se generan de manera automática, para poder realizar una determinada acción. Para este caso, voy a utilizarlo para crear una etiqueta. Me voy nuevamente a los ajustes de, el correo electrónico. Y en este caso, no voy a seleccionar filtros, o perdón, no voy a seleccionar etiquetas, sino voy a ir a la opción, filtros y direcciones bloqueadas. Aún clic en esa parte, y aquí tenés la posibilidad de crear un filtro. ¿Ok? Ese filtro va a permitir, en base a una configuración adecuada, que se autoetiquete en cualquier mensaje, por ejemplo, dependiendo del asunto, dependiendo del, del que envía el mensaje, entre otros. Hago clic en crear un filtro. Se me despliega la siguiente ventana, donde deberé ingresar información, básica de lo que quiero obtener. Por ejemplo, Supongamos que cualquier correo, para mi caso, recibido de J. Otaloia, en este caso, .edu.pe, automáticamente, se etiquete, con la opción de, de, este, de curso virtual, en este caso. Bien, yo voy a simplemente, voy a crear un filtro para este correo. Ustedes pueden generar, por ejemplo, un filtro para el correo de sus participantes, o, en base a una palabra en específica, entre otros. Como, no quiero que se incluya mensajes en el chat, activo esta opción, de, no incluir, chats. Está bien. En este caso, colocaría de esta manera, continental.edu.pe, ok. Y que no se incluya, ninguna opción, o ningún chat. Hago clic en, crear filtro, y me da los siguientes campos. Al crear este filtro, ¿qué quiero que realice? Que mi mensaje se, archive, que se marque como leído, que se destaque, que se le aplique una determinada, etiqueta, que se reenvíe a otro correo electrónico, que se elimine, entre otras opciones. Ok. Bien, para este caso, voy a programarlo, con dos opciones. Está bien. Voy a hacer que, se, marque como leído, y automáticamente, se le agregue, esta etiqueta. Está bien. Una etiqueta de curso virtual. Bien. Marcar como leído, y cambiar a curso virtual. Hago clic en, crear un filtro, y ya está. De esta manera, he creado un filtro. Aquí me veo la regla, por ejemplo, dice, que el mensaje de envío, provenga de este correo, que no se incluye en el chat, se debe marcar como leído, y, con la etiqueta de curso virtual 2020. Muy bien. Para este caso, para efectos prácticos, me voy a mandar, este momento, un correo electrónico, para hacer la prueba, y puedan apreciar. Muy bien. Vuelvo a la parte, de mensajes recibidos. Ahí está. Solo, como pueden ver, solo tengo un mensaje, que dice, curso virtual 2020. Lo que voy a hacer, es crear el correo. A ver, en este caso. A ver, un momentito, voy a, mandarme un correo, en esta parte. a ver, acá está, se aporta. Ahí está. Mensaje de prueba. Muy bien. En este caso, como ven, he creado, un correo electrónico, sin mi otra cuenta, que he registrado. Hago clic en enviar, mi mensaje ha sido enviado, y ahora debo esperar, aquí, que me llegue el mensaje. Voy a actualizar mi bandeja de entrada, por si acaso. Esperando que ya llegue, mi mensaje, en este caso. A ver. Una actualización más, por si acaso. ¿Dónde está el mouse? Como pueden ver, aquí está. Si se dan cuenta, este mensaje, está marcado como leído, y también, se le ha asignado la etiqueta, en este caso, que he creado, anteriormente. De esta manera, yo puedo generar, etiquetas, y vincularlas a filtros, a fin de, poder organizarme, un poco más. No sé si hay alguna consulta, profesores, hasta esta parte. Gracias. 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 Perdón, profesores. Disculpen. Gracias, profesor Julián. ¿Desde qué parte no se me escuchó, profesor? No sé si me puede ayudar, por favor. Bien, vamos a ver, creo que desde aquí, ¿cierto? A ver, para poder enviar un correo electrónico debemos tener los siguientes puntos en cuenta. Pensar antes de enviar, ser lo más breve, claro y completo. En este caso, no hacer muchos rodeos, simplemente ir al grano, como dicen normalmente. Saber cómo dirigirnos a nuestros destinatarios, obviamente saber si tienen algún cargo o algo, saber cómo dirigirnos. Firmar los e-mails, que hace un momento hemos empezado a crear ya nuestros propios formatos de firma. El formato, más que todo, es la parte de, una parte estética y siempre revisar la ortografía. Para poder crear un correo electrónico o redactar, simplemente debemos hacer clic, como vemos aquí en la imagen, en el botón que dice redactar. ¿Ok? Cuando hacemos clic en esta parte, se nos abrirá un campo de mensaje. Este campo de mensaje, profesores, es muy importante. Debido a que vamos a poder encontrar estos elementos que se ven aquí. Primero, tenemos que identificar para quién va dirigido el mensaje, si se necesita enviar con copia o enviar con copia, oculta o copia del carapón, para este caso. Es básicamente, se envía una copia sin que los usuarios sepan que se está enviando el correo. Se coloca el asunto de manera resumida, lo más resumido posible de lo que está tratando. Y en el mensaje o cuerpo va a ir todo de manera más explayada. Todo lo que debe contener mi mensaje. Normalmente estas son las partes del correo electrónico en la parte superior, y que también otro sistema de correo electrónico maneja. La cual viene a ser el para, que es para quien va dirigido. La letra CC, que básicamente es con copia, en este caso para generar una copia del correo y le llegue a la bandeja. La letra CC es con copia oculta o con copia del carapón, que básicamente hace que se envíe un mensaje sin que la otra persona sepa que se les está enviando. A esta parte, ¿hay alguna pregunta, profesores, por favor? ¿Alguna pregunta o duda? Gracias. Gracias. Creo que estoy teniendo un problema con el audio. A ver, ¿desde qué parte no se me volvió a escuchar, profesores? Disculpe. ¿Desde qué parte se perdió el audio, profesores? Por favor, si me pueden ayudar. O repito, toda esta parte del... Ok, desde aquí, ¿cierto? Correcto, profesor, correcto. Ok, listo, perfecto. Gracias, profesores. Bien, como les mencionaba, esta parte de la creación de un correo electrónico, básicamente para enviar o reactar un mensaje, siempre debemos tener en cuenta estas partes de recomendaciones para el uso. Siempre pensar antes de enviar, ser lo más breve, claro y completo, porque esto hace referencia a evitar la parte de rodeos que a veces hacen que se malinterprete en sí un mensaje. Saber cómo dirigirnos a los destinatarios, en este caso, por ejemplo, si escribimos a alguna organización, colocar el cargo, entre otros. La firma de los emails, que es básicamente para un medio de contacto, de respuesta, que ya hemos creado anteriormente, este caso nos afirma. Vamos a dar un formato al email, que es básicamente para que tenga un orden estético y siempre una revisión de ortografía. Para redactar un correo electrónico, deberemos hacer clic en la parte superior izquierda, en el botón que dice redactar. Muy bien. Una vez que realizamos esa opción, nos saldrá un cuadro como se ve en esta imagen, el cual comprende de dos partes, ¿ok? La primera parte, que es el área de arriba, que es el área para el destinatario y el mensaje, y el otro, la barra de herramientas. Para la primera parte, tendremos estas opciones para mandar el correo electrónico. Cuando nosotros vemos esta primera parte, estas tres opciones, básicamente esté enfocado en las personas a las que estoy escribiendo el mensaje. Ojo. El para es, obviamente, para quien va dirigido, en este caso, nuestro destinatario principal. La opción CC o con copia, está enfocado para una persona a la que deseo dar conocimiento que estoy mandando este mensaje. Y CC o con copia al garbón, o con copia oculta, permite enviar un mensaje sin que los demás destinatarios sepan que se les ha enviado el correo. ¿Ok? Se manejan estos tres tipos de envíos. Ahora, el asunto, ojo, el asunto, va de manera lo más resumida posible de lo que trata nuestro correo electrónico. Ya que el asunto es lo primero que ve, en este caso, el destinatario, al momento de revisar su bandeja de entrada. Posteriormente, tendremos acceso a la parte de mensajes, donde podremos ingresar ya todo el texto que sea necesario. La otra parte que les mencionaba, son las herramientas de personalización. En las cuales, tendremos el botón de enviar, el símbolo de A que nos da acceso al formato de texto, una galería de herramientas adicionales. Tales como cambiar el formato de texto, el tamaño, generar un estilo, color, alineamiento, entre otros. Seguido de adjuntar un archivo, que me va a permitir adjuntar un archivo del computador, de hasta con un peso máximo de 25 megabytes. Si en caso pasa el peso, automáticamente se va a adjuntar con un archivo de drive. Se va a calar primero nuestro drive, y después se va a vincular nuestro correo electrónico. Tenemos la posibilidad de insertar una dirección de URL. La opción de, en este caso, agregar un emoticón o emoji. La posibilidad de agregar una imagen o fotografía. Eliminar el correo electrónico o una imagen, en este caso, o una opción para poder agregar o obtener herramientas adicionales. Por ejemplo, como hacer confirmación de lectura, entre otros. Bien, si yo vuelvo a mi correo electrónico, al hacer clic en redactar, tendré dichas opciones en la parte inferior. ¿Ok? En la letra A para los formatos, las opciones para agregar. Aquí, por ejemplo, ahora último, se agregó la opción de habilitar la firma, que normalmente antes estaba en la parte de herramientas adicionales. Y aquí tengo las opciones para añadir una etiqueta, generar un formato sin texto, entre otros. Como ven, de esta manera yo puedo mandar mis e-mails y esta parte de redactar, o para donde firma, yo puedo elegir en base a las necesidades que se me pueda presentar en este caso. Yo puedo escoger lo que más se adecue para mi caso. Hasta esta parte, profesores, ¿hay alguna duda o interrogante? Como ven, esta parte del correo es muy sencilla de manejar. No hay inconvenientes, sobre todo hay que tener en cuenta esta parte, estas opciones en cuanto a las partes del correo. No sé si hay alguna consulta, profesores, para continuar. Está claro, profesores, está claro. Perfecto. Muy bien, profesores. Como ven, hemos visto algo sencillo, pero el correo electrónico en Gmail, como se ha visto en sesiones tal vez pasadas, no solo es un correo, sino tiene una gran variedad de herramientas y usos que podemos tener. Una de ellas, por ejemplo, se denomina contactos. Contactos es como nuestro propio directorio virtual, enfocado principalmente para no perder números y mantener siempre el contacto. Normalmente, cuando nosotros, ojo, cuando nosotros tenemos un celular y se nos pierde el celular, ¿cuál es lo más complicado de conseguir? Viene a ser uno volver a conseguir todos los números de los contactos de las personas que tenía, ¿cierto? Normalmente, normalmente nosotros no nos acordamos del número de todos y queremos que empezara a buscar amigos, por redes sociales, entre otro, buscar a estas personas para que puedan, puedan obtener sus números de contacto. A partir del uso de smartphones, en este caso, por ejemplo, si usamos sistemas operativos Android, nos recomienda que nos creemos una cuenta en Gmail para poder utilizarlo. Y a partir de este cuenta en Gmail, también nosotros podemos registrar nuestros contactos de amistades, colegas, entre otros. Y así, si se nos pierde el celular, en este caso, y esta está vinculada a nuestro correo electrónico, nuestros mensajes o nuestros contactos se almacenan directamente en la nube o en internet de nuestra cuenta. Y podemos visitarlos, ya sea con el celular o simplemente a través del correo electrónico, ¿ok? Por ejemplo, aquí tengo mi pantalla del correo electrónico en Gmail. Si me voy a los tres puntitos de aplicaciones, podré encontrar la opción que se denomina contactos. En ella, nos dice que, por ejemplo, nos da la bienvenida, los contactos tienen un aspecto más ordenado. Bueno, había una actualización de presentación en este caso. Hago clic en entendido. Y aquí tendré la posibilidad de agregar un contacto. Por ejemplo, si yo me voy al botón crear contacto, me va a dar una opción que dice crear un solo contacto o varios. En este caso, seleccionaré un contacto. Y en esta parte, podré agregarle una información adicional. Por ejemplo, a ver, el nombre, por ejemplo, voy a crearme un contacto, mi propio contacto, ¿ok? Para efectos prácticos. Pondré a mi nombre. Por ejemplo, el apellido, en este caso. Acá pondré, por ejemplo, la universidad, en este caso, donde yo trabajo. Y de esta manera yo puedo ir rellenando información que tal vez pueda ser un poco necesaria. Ay, perdón. Al momento de trabajar, ¿ok? Por ejemplo, que me pide la empresa, por ejemplo, el puesto. En este caso iría a mi cargo. Y aquí, por ejemplo, si deseo el correo electrónico. Profesor, disculpe. Ajá. Profesor, ¿ha entrado usted a contactos de Google, ¿no? O es por medio de la... Sí, contactos de Google y he puesto crear contacto, ¿ok? ¿No es a través de Gmail? Sí. Yo aquí sé mi correo, ¿cierto? Sí, sí. Me voy en la parte superior derecha a las aplicaciones del correo electrónico. Es nueve puntitos. Y ahí tengo el botón que dice contactos, ¿verdad? Aquí está, contactos. Me lleva a esta ventana. Y aquí yo empiezo a rellenar. Por ejemplo, estoy colocando mis datos. Para que puedan, por ejemplo, tener esa información en ustedes también, de cierta manera. Ok. Casi un teléfono y trabajo, pongo así también. Donde dice contacto, ¿no, Bruno? Sí, contacto. Exacto, Bruno. Hago clic en crear contacto, un nuevo contacto. Y como ven, empiezo a agregar la información, ¿ven? Estoy agregando esta información. De esta manera yo puedo organizar un poco mejor mi información. Como ven, pongo desde el nombre de la empresa, puestos. Si es el correo corporativo. Es un número corporativo. Ahí está. Vamos a corregir esta parte. Y de esta manera ya tengo información adicional. Si yo hago clic en la opción, aquí al costado de, por ejemplo, el correo electrónico, el símbolo de más. Me da la posibilidad de agregar otro correo, de igual manera otro número, que puedo ir vinculando a mi contacto en este caso. Acá en la parte inferior encontraré el símbolo de mostrar más y que me dará opciones adicionales para poder agregar. Por ejemplo, si es un colega. Por ejemplo, si es un colega que conozco años, puedo colocar, por ejemplo, su apodo de ser necesario. Si quiero una dirección de física, en este caso. Fecha de nacimiento, eventos, enlaces. Entonces, si quiero colocar una relación, en este caso puedo colocar una relación entre otros. En este caso voy a dejar Mostrar menos, nada más. Tengo esta opción y aquí, por ejemplo, en la personita, si yo hago clic en esta zona, me aparece una camarita para poder agregar una fotografía, que sea necesario. Para este efecto, simplemente voy a colocar Guardar. Y ya está. Está guardado, en este caso, mi contacto. Pero como ven, en este caso, me salen los datos y aquí me sale, por ejemplo, alguna información adicional. En este caso, como yo tengo un perfil público, automáticamente me ha reconocido. Información adicional que tengo ya previamente creada en una cuenta. Si lo han configurado sus datos personales de manera pública, se verá esta parte. Si no, simplemente se verá información básica. Ya en la parte inferior me salen interacciones, que son los mensajes que me he estado enviando con esta persona. Bien. Como ven, de esta manera podemos crear. Y acá, por ejemplo, yo le puedo asignar una etiqueta, por ejemplo. Si yo hago clic en esa parte, en los tres puntitos, o, perdón, aquí en el lapicito, para editar, le puedo añadir una etiqueta. Ve, vuelvo a la opción de editar, clic en sin etiqueta, y le pongo editar. Acá, ¿qué le pondré? Información, por ejemplo, por ejemplo, le voy a poner curso virtual. ¿Ok? Que es parte del curso virtual que he estado llevando. Se agrega mi etiqueta, y guardo los cambios. Como ven, está asignado. Hago clic en la X para cerrar, y ya está registrado mi primer contacto. Si yo selecciono la etiqueta, me va a filtrar por esos contactos que tengo. Y de esta manera yo puedo tener a salvo mi información. Si yo busco, por ejemplo, Universidad Continental. Por ejemplo, en este caso me busca el nombre, no me da una referencia, pero yo puedo agregar nuevos campos de búsqueda, si es necesario. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un ejemplo, en mi caso. Como ven, yo tengo una gran variedad de contactos, todos registrados. Y puedo ir revisando, por ejemplo, tengo por etiquetas, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, estudiantes míos. Si me voy a esta parte, son de otro tipo de contactos, entre otros. Yo puedo ir manejando de esta manera, esta información. Y esto automáticamente se sincroniza a mi cuenta en Gmail. Por lo que si utilizo un smartphone, automáticamente cada vez que creo un correo, o perdón, un contacto en la plataforma, ya sea de aquí, o en el celular, cuando selecciono añadir en mi cuenta en Gmail, automáticamente se va a sincronizar. Ya sea en mi cuenta, en mi celular, en este caso, si cuento con internet. No sé si hay alguna consulta referente a esta parte, profesores. Sí, dígame. Sí, dígame. Para este efecto, efectos prácticos, solo he creado uno solo, como ven. Por ejemplo, uno puede manejar, aquí también, correo de contacto, por ejemplo, uno del lugar de trabajo, el otro puede ser de las maestrías. Puede ser, por ejemplo, el caso ejemplo que les mostré hace un momento, tengo aquí, por ejemplo, de mi parte de oficina, de alumnos que tuve del programa 18, de algún curso que he tenido, de otro curso virtual. Yo los organizo de esa manera, a fin de que poder organizarlos de mejor manera. Inclusive, supongamos que ese estudiante de este curso de aquí, volvió a llevar este curso y al final se vuelve un colega. Yo puedo etiquetarlos a las tres categorías de ser necesario. No hay ningún problema. Pero de esa manera yo estoy ordenando y categorizando mis contactos, a fin de que no se puedan perder. Y al tener que organizarlos de esta manera, puedo más o menos tener una referencia de dónde lo conozco. Porque a veces, a la larga, podemos llegar a tener cientos de contactos y al final no sé muy bien de dónde lo conozco y eso me puede causar un poco de confusión. Dígame, profesor, aquí cuando uno quiere un contacto, ¿cómo los agrupa? Por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, ahorita dicto, tengo tres secciones, ¿no? Tres secciones, cada una con un curso específico. Yo quisiera tener la data de ellos, ¿no? En el caso de, usted sabe, por ejemplo, lo que nos ha pasado ahora, ¿no? Con el tema de la pandemia. En verdad que a mí nunca me ha gustado tener el teléfono de los alumnos, ¿no? Bueno, yo nunca he manejado, porque usted sabe que a veces en la enseñanza, a veces, ¿no? Se crea ciertos inconvenientes, sobre todo cuando son alumnas. Entonces, casi nunca he tratado de manejar el tema, ¿no? Basta con su nombre, apellidos y correos. Pero al teléfono nunca he llegado. Pero ahora, en esta situación, fue necesario, porque en el momento que nos encontrábamos, ya prácticamente el día lunes que íbamos a empezar, nos encontrábamos en nuestras casas. Entonces, no había un medio donde yo, especialmente, de volver a comunicarme con los alumnos por el motivo de que muchos de ellos los habían enseñado ya en un semestre anterior. Entonces, es necesario, ¿no? O sea, en su momento. ¿Cómo crearía yo, así como usted, más o menos, me ha mostrado, es como si abre una carpeta, un grupo, cómo lo...? En este caso, yo, por ejemplo, sugiero que lo cree con unas etiquetas y los va a ir agrupando. ¿Cuál es la ventaja? De cuando usted pone en el para, aquí va a poder ver las etiquetas que han sido creadas. Por ejemplo, curso virtual. Automáticamente, a mis alumnos de curso virtual. ¿Ve? Voy a mostrarle con mi otro grupo. Ahí está. Estoy aquí en mi correo. Pongo redactar. Aquí escribíamos el correo electrónico, ¿cierto? Perfecto, claro. Pero si hago clic en para, supongamos que yo quiero mandar un correo a todos mis alumnos de este curso. ¿Ve? Automáticamente ya me filtra. Simplemente selecciono. Insert. En este caso son 110 alumnos. Ya tengo a los 110 acá registrados. Automáticamente ya los jala. Por ejemplo, para un correo electrónico en este caso. Así es. Muy interesante, profesor. El tema estaba que nosotros, por ejemplo, yo siempre manejo una carpeta, donde están todos mis alumnos y siempre hago un copy y pega, ¿no? Y a veces se jala el, se jala arriba del horario, se jala el nombre del curso y tengo que estar borrando las equis, ¿no? Pues resaltan en rojo. Claro, exacto. Usted lo puede ir agrupando así. Por ejemplo, para mandar mensajes, yo sugiero que siempre trabaje con etiquetas. Etiquetas. Trae etiquetas. Ajá. Por ejemplo, acá he creado curso virtual. Puede crear, por ejemplo, aquí, alumnos. Por ejemplo, como ustedes mencionan, es automaestría. Ya está. Y aquí, cada vez que pueden crear un contacto nuevo, por ejemplo, en etiqueta, en esa parte superior. Así es. Le pone maestría, por ejemplo. Ahí. Y ya automáticamente se va a ir a registrar en la parte de maestría. Ah, directamente. Va a ir, como quien dice, de esa bandeja, ¿no? Exacto. Ah, ya. Y, por ejemplo, cuando ya se menciona maestría, por ejemplo, yo tengo que crear maestría, automáticamente me va a filtrar. No hay ningún contacto que tenga esta etiqueta. Por eso me sale esta alerta. Ya, ya. Curso virtual, en ese caso solo tengo uno. De esa manera se hacen filtros. Para poder organizarnos un poco mejor. Inclusive, ya con el tiempo, el sistema va detectando quiénes son sus contactos frecuentes. Por ejemplo, si yo tengo algún contacto que escribo constantemente, en contactos frecuentes me empieza a salir su información, ¿ve? Ahí ya por qué. Porque el sistema ya detectó. Ah, siempre escribe a tal persona. O siempre le está mandando mensajes. Inclusive hay otra opción que es combinación de elementos. Que, por ejemplo, detecta que el sistema detecta que hay dos personas con el mismo número. Por ejemplo, como aquí. Me está diciendo que tengo dos personas registradas con el mismo número. Solo que a uno le asigna el correo y el otro no tiene. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ya. Entonces el sistema dice, no, estas personas son las mismas. Te indica, te da la sugerencia que puedas combinar. Entonces ya solamente tienes un registro. Y ya evitas esa duplicidad en cuanto a contactos. Que a veces era bien complicado. Registraba dos, tres veces por error a la misma persona y ya no sabía cuál era cuál. A pesar que era el mismo número. Es una opción que también nos da. Como que lo actualiza, ¿no? Exacto. Ya en este caso el propio sistema lo está acomodando. Sí, actualizando. Ajá. Y por ejemplo, si en caso, eh, tengo otros, aquí hay otra opción que es otros contactos, por ejemplo, aquí abajo. Si en caso el sistema detecta que empiezo a escribir a otras personas constantemente o estoy trabajando con ellas. En otros contactos me da una alerta previa de quienes tengo. Obviamente solo me da su nombre y su correo. Pero ya puedo ir agregando aquí en el simbolito del más a la persona. ¿Ve? Y ya puedo tener una mejor comunicación. Ya se vuelve a mi parte mi lista de contactos. Y en papelera es obviamente si en caso elimino algún contacto. Como un correo electrónico similar a la eliminación de correo electrónico. Tengo hasta 30 días para poder recuperarlo. Si no, se va a eliminar de manera perpetua. Creo que normalmente la eliminación de contactos sí es muy raro. Pero sí se puede dar. Y se puede manejar de esta manera, profesor. Perfecto, profesor. No sé si hay alguna otra duda referente a esta parte, profesores. Bien. Otra opción interesante del correo electrónico. Vuelvo a mi pantalla el correo electrónico. Es la opción del calendario. Nuevamente me voy a mis nueve puntitos para las aplicaciones del correo electrónico en este caso. Y selecciono la opción que dice calendar. A ver, si no me sale, a ver, no sé qué no me sale aquí. A ver, qué raro. Ah, no, está en calendar. Lo buscamos, ¿no? Sí. Búscalo, profesor. Vamos a un pequeño recordatorio. ¿Ok? Nueve puntitos de aplicaciones. Calendar. Está con el símbolo de 31 ahorita. Como un calendario. El calendar, básicamente, es nuestro calendario online, donde podemos registrar eventos, recordatorios, de cosas que tengamos pendientes por realizar. Si tenemos un smartphone, se va a sincronizar con el calendario del mismo celular y te va a generar notificaciones dependiendo de cómo estés programando esos eventos. ¿Ok? Muy bien. Yo ya entré a mi calendario en este caso. A ver, un segundito. Este es creo... A ver, acá está. Más, más. A ver, un segundo. No, lo perdí la pantalla. Acá está. Este es mi calendario, ¿ve? Como ven, automáticamente me muestra, por ejemplo, fechas festivas de Perú. Este es un calendario automático que genera. Se registra la parte de mis cumpleaños, recordatorios, eventos. ¿Cómo cumpleaños? Si se recuerdan que hace un momento hemos creado un contacto. Y yo edito esta opción. En más opciones tengo la posibilidad de agregar eventos. Por ejemplo, acá tengo fecha de nacimiento. Puedo agregar la fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento fue el 14 del 08 del 90, por ejemplo, en mi caso. Yo guardo este evento, que es básicamente el cumpleaños. Y cuando me dirijo a mi calendario, automáticamente lo que va a hacer es me va a registrar el evento. Por ejemplo, en este caso, como ya pasó, yo voy a dirigirme al siguiente año, en este caso, para poder trabajar. Vamos a movernos un poco en esta parte. Para trabajar. A ver, un segundito. Acá está agosto. En este caso, 14. Y aquí me ha registrado, ¿Ve? En la parte superior. Me da un recordatorio que este contacto que ha registrado, se ha registrado su cumpleaños en este caso. ¿Ve? De esta manera yo puedo ir registrando eventos que pueda ir teniendo constantemente. Ahora, eso lo jala, como ven, de manera automática los contactos. De igual manera, otros campos que se puede agregar fechas, de igual manera se va agregando. Pero la esencia de todo esto es el manejo del calendario. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si tengo diversas reuniones programadas, en este caso, por ejemplo, me va a poder registrar todos los eventos que tengo programados. Por ejemplo, el día de ayer tenía cuatro reuniones. De esa manera yo puedo ir resaltando, de cierta manera, todos los eventos que puedo tener programados. Y así tengo una mejor interacción. Bueno, porque debemos recordar, a veces, si nosotros registramos a veces en un cuadernito, nos puede fallar la mente. Acá también podemos registrar como una especie de alertas que nos puede generar al celular, enviarnos un correo de alerta, sobre algún evento que tengo. ¿Ve? Como en este caso puede ver. Este mes, por ejemplo, es el que tenía mucha más cantidad de actividades, y por eso tenía esta gran variedad que se puede apreciar en este caso. ¿Bien? ¿Cómo creo una actividad? Supongamos que quiero crearme una reunión con colegas, por ejemplo. Por ejemplo, mañana tenemos un taller, también, si no me equivoco, al mediodía. Hacemos un clic, por ejemplo, por el día miércoles. Y podemos poner taller del curso virtual. Un ejemplo. ¿Está bien? Ese taller, creado en este caso, me dice qué fechas va a ser creada, es el miércoles 19, en qué horarios. De 12 a 1 y media le voy a poner, ok, hora y media. Y aquí, por ejemplo, tengo la posibilidad de agregar, por ejemplo, si quiero invitar a alguien a hacer que sea un participante que le dé un recordatorio que tenemos una reunión con esa persona, puedo generarlo. Para este caso estoy generando un evento en el recordatorio propio. Por eso voy a dejar este evento, o esta opción de invitados en blanco. Acá tengo la posibilidad de añadir una sala en Meet, que es una sala de videoreuniones, que más adelante vamos a estar viendo un poco. En esta parte, por ejemplo, hacen ustedes sus tutorías. Se puede generar. Si en caso estaríamos trabajando, normalmente como podríamos tener las reuniones, puedo agregar una ubicación. Si hago clic en esa parte, yo puedo poner una dirección. Por ejemplo, Avenida San Carlos. A los 19.80, por ejemplo. O Ancayo. Que esto básicamente es la dirección de la universidad. Y lo que me va a hacer aquí básicamente es me va a poner un mapa de cómo llegar a esa zona. Y acá hago clic en guardar cambios. O guardar. Ya tengo mi evento programado en este caso. Me dice aquí toda la información, viste, en un solo clic. Me da unas alertas y aquí está mi evento. Entiendo aquí. Y, por ejemplo, si yo hago clic en esta zona, que es el mapa, me habla el Maps y me dice dónde está dicha dirección. Ve, aquí está. Aquí va a ser tu reunión, por ejemplo. Eso es si en caso manejamos unas reuniones presenciales. Bien. Como ven, yo ya tengo un pequeño recordatorio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que me va a dar una alerta 30 minutos antes que tengo dicha actividad planeada para recordarme. Así no perderme de una reunión, de un evento. Esto es así, una tipo de reunión de tipo recordatorio, digamos, un evento que estoy creando en mi calendario. Supongamos que también tenemos a las 3, a las 4 de la tarde del día de hoy, tenemos una reunión de coordinación de curso, por ejemplo. ¿Ok? Reunión de coordinación. Básicamente, con mi equipo docente que estoy trabajando en el curso que estoy dictando, quiero tener una reunión virtual. De igual manera, estoy programando para el martes 18, de 4 a 5 en este caso. Y aquí sí puedo agregar a otras personas. Por ejemplo, voy a agregar a tus correos electrónicos. Y miren, cuando yo agrego un correo electrónico, me dice, ahora tu evento incluye Google Meet. Cuando yo agrego una persona, automáticamente me agrega una sala en Meet. Por ejemplo, yo voy a agregar otros dos correos que tengo. Bueno, con uno no más basta. Que tengo una reunión programada para este momento. Tengo mi sala en Meet. Y aquí tengo, por ejemplo, si en caso quiero añadir alguna información, puedo agregar un archivo, de ser necesario. Por ejemplo, sobre el trabajo. Algún trabajo que pueda tener. Algún evento, entre otros. Voy a agregar algún archivo. Por ejemplo, ese archivo. Abrir. Y subir. Lo que va a pasar, por ejemplo, en este caso. Yo le estoy mandando inclusive un documento para que pueda revisar. Y le dejo acá. Revisa el documento adjunto. Y lo que va a hacer es, hago clic en guardar cambios. Y me sale una alerta. Enviar invitaciones por correo electrónico que utiliza el calendario. Hago clic en enviar. Me da una alerta que el usuario necesita permisos. ¿Por qué? Porque le estoy juntando a un archivo. Le hago la opción de ver. Invitar. Y ya lo que va a pasar es, a mi otro correo, le va a llegar una invitación del calendario. El cual básicamente le va a permitir ingresar a esa reunión que he estado programando. A ver, por ejemplo, un segundito. Voy a abrir mi otro correo que tengo aquí. Acá está. Abro mi Gmail en este caso. Y me va a llegar una invitación. Vamos a ver. Acá está. En notificaciones. Perdón. Vuelvo detrás. Un ratito. Ahí está. En notificaciones aquí tengo. ¿Qué me dice? El nombre del correo electrónico. Tengo la invitación para reunión. Hago clic en esta parte. Y aquí está. ¿Ve? Me sale invitación, la reunión de coordinación de tal día a tal hora. Veo las personas que han ingresado. Y aquí está el archivo que me ha adjuntado. ¿Ve? Para ello poder revisar el archivo adjunto. ¿Ve? Aquí está. Ahora simplemente la persona puede responder si sí. Por ejemplo, si es sí. ¿Qué le va a llegar a mi otra persona que ha respondido con que está aceptando el evento? Si en caso pongo quizás le va a generar un rechazo, quizás no. Le va a dar una alerta que le han rechazado dicho evento. ¿Ve? Por ejemplo, aquí le llega la alerta. ¿Ve? Tal persona, primero le ha salido, que ha aceptado la invitación. ¿Ve? Ahora la ha rechazado. Y le llega así alertas, las cuales le va a permitir tener una mejor organización. ¿Ve? De esta manera. ¿Ve? Aquí está. De esta manera podemos generar reuniones con tus colegas y poder coordinar de esta manera utilizando esta plataforma en Gmail. Y al que organiza, obviamente le va a llegar estas alertas que la persona está aceptando, está rechazando, tiene dudas de participar en la reunión. No sé si se entendía esta parte, profesores. Sí, por ahora. Perfecto. Ok. Y una opción adicional les voy a brindar, las cuales nos van a permitir generar recordatorios. Los recordatorios, normalmente cuando creo un evento, tengo una opción de recordatorio. El recordatorio es como esa pequeña notificación que te dice, no te olvides de hacer tal cosa, no te olvides de tal cosa. Y se va a repetir este recordatorio hasta que nosotros lo marquemos como realizado. Por ejemplo, yo lo marco para la 1 y media. Por ejemplo, realizar la tarea 01, por ejemplo. A la 1 y media y hago clic en guardar cambios. Como ven, le da este efectito que parece una mano con una cinta enlazada. Es un recordatorio que se va a repetir esto hasta que yo lo marque como completado. A cada instante va a aparecer mi calendario. No te olvides de realizar tal evento, no te olvides de realizar tal evento. Y esa es una opción muy interesante que también se puede utilizar. Bien, no sé si hay alguna duda adicional referente a esta parte del calendario, profesores. Sé que hay otras opciones adicionales como tareas. Pero las tareas básicamente es muy similar al recordatorio. Que simplemente asignas una tarea y qué cosa debes realizarla. Pero también es muy similar. Pero lo más importante de esta parte es la parte de los eventos del calendario. No sé si hay alguna duda, profesores. Bien, creo que no hay dudas. Vamos a continuar. Volvemos a nuestro correo electrónico. Y aquí, por ejemplo, tenemos una opción muy interesante que se denomina Hangouts. Hangouts viene a ser el sistema de chat. En este caso, de chat que tiene el correo electrónico. También nos permite realizar videollamadas. Pero su principal objetivo es realizar un chat. En este caso, si hablamos en consumo de megas en una videollamada, Hangouts consume más megas que Google Emit. ¿Ok? Normalmente su enfoque principal es en base a un sistema de comunicación escrita. Que puedes realizar entre una o varias personas en este caso. ¿Cómo se genera un chat? Es sencillo. Yo vuelvo a mi correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico. Y en la parte inferior izquierda, tengo la opción que dice Hangouts. Para poder agregar a una persona, simplemente debo ingresar su correo electrónico. En este caso. Ahí está, por ejemplo. Y al hacer un clic, le va a llegar una invitación. Ahí está. Me abre esta ventana emergente. Dice, inicie una invitación con tal persona. Enviar invitación. Bien, me dice acá que la invitación ha sido enviada. Y ahora mi otro correo que tengo activo, en este caso, recibirá una alerta de que alguien se quiere poner en contacto conmigo. Si yo me voy a la opción del más nuevamente, voy a poder encontrar la persona que me está tratando de contactarse conmigo. Ok. Aquí está Invitaciones. Y aquí está la invitación que me han realizado. ¿Cómo hago esta parte? Me dijo esta parte. Ay, perdón. Me dijo a esta opción de la flechita desplegante. Busco la opción que dice Invitaciones. Y ahí se ve todas las invitaciones que ha realizado. Esto ocurre normalmente cuando no tienen agregada la persona como un contacto. Le pide siempre una autorización para poder ser invitado. Aquí está, ¿ve? Si quieres chatear, haces clic en aceptar y ya entras en modo conversación. Ok. Yo voy a trasladar de esta manera. Y mi otro chat de esta manera. ¿Ven? Ahora simplemente si yo le mando un mensaje, le va a llegar automáticamente el mensaje. También hay la posibilidad de agregar stickers, en este caso. Y también hay una opción que se denomina pegatinas, que está en la parte superior, que son mucho más atractivos. ¿Ven? Y pueden tener esta parte de las conversaciones. Aparte de esto, ustedes pueden añadir, en este caso con este símbolo de la personita, con el símbolo de más, a otras personas a su conversación. Y de esta manera pueden tener grupos ya de contactos. En este caso, por ejemplo, puede ser por todos los docentes. Gracias. 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 Profesor, no hay audio. ¿Desde qué parte, profesor, se fue el audio? ¿Se entendía la parte del chat o se perdía esa parte del audio, profe? Está medio raro mi sistema de audio Que se está cortando a cada instante el audio Si se entendió la parte del chat Ok, muchas gracias Me asusté, pensé que no se había tocado Les mencionaba Que dependiendo por ejemplo Si las personas usan mucho La parte del chat Es bastante útil Por ejemplo yo tengo En este caso por ejemplo Bastante coordinación por chat En este caso por Hangout Hangout menciona Y también en base a grupos de trabajo Que por algún tipo de elementos Ponemos un nombre referente a lo que va a tratar Y ahí se agrega a las personas Para una mayor comunicación Como es una comunicación en tiempo real Es mucho más ágil Inclusive si tienes un grupo Y es necesario tener una videollamada Activas la opción de llamada En este caso Que es una camarita Que aparece en la parte del chat Ahí está Y si estás agrupado Hace una videollamada Automáticamente a todas las personas Que pertenecen A ese grupo de trabajo Bien No sé si se entendió esta parte Profesores Ahora Lo que les mencionaba Esto normalmente Las videollamadas A través del Hangout En este caso No son muy utilizadas Más hasta en un enfoque De tipo chat Pero también tienen la posibilidad De hacer una videollamada Pero la aplicación De correo electrónico Nos dirigimos a los nueve puntitos De aplicaciones nuevamente Y nos desplazamos hacia abajo Vamos a encontrar una opción De Meet Al hacer clic en Meet Me va a dar esta pantalla Que se ve en este momento Aquí por ejemplo Me dice que tengo una reunión De coordinación A las 16 horas Eso es por qué Porque yo he programado Una reunión en mi calendario Y como pueden ver Automáticamente Toma como referencia También Todas las programaciones Que haga mi calendario Y que tenga una videollamada Lo registra aquí Y así yo tengo Pequeñas alertas Para poder realizar Si yo quiero Crear una reunión Normalmente Lo puedo realizar A través del calendar Pero por efectos prácticos Tal vez yo necesito Conectarme de otra manera Me voy a la opción De nueva reunión Y aquí tengo las opciones Para crear una reunión En Meet A través de una reunión Para compartir un enlace A través de Una reunión al instante O una programación Por el calendario El calendario Ya hemos visto hace un momento Que al momento Que era un evento En el calendario Te registra una hora Y fecha y hora De generar la sala Al instante Simplemente hace un clic Y automáticamente Te unas Una sola Sala en calendario O por ejemplo En este caso En Meet Hago un clic En unirse Y ya está Simplemente copio Estos datos Y le envío Al profesor O los profesores Que me quiero reunir En cambio Si yo quiero generar Esto es referente A una sala rápida Y si en caso Yo quiero generar Una reunión Para compartir Enlace para compartir Hago un clic aquí Y me da La sala Que yo quiero utilizar Esta sala Profesores Simplemente Lo copian Y le pasan A sus profesores Se pueden coordinar En cualquier momento Es una sala permanente Pero que pasa Pero que pasa Si en caso Usa una reunión Al instante Ese enlace Se desactiva Ni bien se termina La reunión Hay que tener en cuenta Estos profesores Iniciar una reunión Al instante Te genera Un enlace temporal En cambio El obtener Un enlace De reunión Para compartir Te genera Una sala Permanente En este caso Se podría decir No sé si hay Alguna consulta Referente a esto Profesores Ahora Un punto importante Que se debe Tener en cuenta Las sesiones En Meet No se pueden Grabar Con cuentas Personales Sino Con cuentas Que es De parte De el producto Las cuales Tienen un costo Determinado Y para ser grabadas Necesitan De tener Pagar Por ese Tipo de opción Si en caso Por ejemplo Queremos Grabar nuestra reunión Usando Meet Tendríamos que Por ejemplo Afianzarnos De un programa Que captura Pantalla Para poder Utilizar esta parte Puede ser Una opción De este tipo Profesores Pero por defecto Meet No permite Grabación A una cuenta Gratuita Bien Profesores No se si hay alguna Duda adicional Referente a esta parte Todo está claro Hay alguna duda Que puedan tener Como ven Hay muchas herramientas Que son muy interesantes A través del manejo Del correo electrónico Que podemos Ingresar Y probarlas Si nosotros Si nosotros Siempre nos damos Un recorrido A través De los Nueve puntitos Para las aplicaciones Del correo electrónico Tendremos Diferentes opciones Por ejemplo El traductor El repositorio De imágenes Del correo electrónico Duo Que es un sistema De chat Para celulares También podemos Ver aplicaciones Para crear Pequeños blogs En este caso Que es Blog Bloyer En este caso Para tener Una pizarra Interactiva Tenemos Jumpboard Opciones De clases Como Classroom Hangouts Entre otros Que bueno Les invitaría Que puedan ir Ingresando Y viendo Que herramientas Les dan Normalmente Cuando es Nuestro primer Ingreso Siempre nos da Un breve recorrido Para poder Visitar No sé Si hay alguna Consulta adicional Profesores De frente a esta parte Que les puede estar Ayudando Si hay alguna Consulta o duda Todo está claro O nada Quedó claro No sé Si hay una Pregunta O interrogante Que puedan tener Bien Bien Si no hay Preguntas Muchas gracias Por su Participación Profesores A esta sesión De lo que es El manejo De Administración De algunas Aplicaciones Del color electrónico Agradeciéndoles Su participación Y bueno Cualquier duda Interrogante No duden En hacernos llegar Tanto a mi persona Como a sus tutores Que van a poder Estar Dando Una guía Al frente Al manejo De estas herramientas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por su participación Y nos estamos viendo En próximas sesiones De este tipo Hasta luego Gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias